Bien, Carlos, y ahora con la letra... D. Sí. Sí, ¿cómo tiene las penas la presentadora de este programa? ¿De filadas? No, de muerte. Con la E, ¿cómo va a ser la escena a la que te piso invitar después de concursar? ¿Escasa? No, espectacular. Con la F, ¿qué es lo que vas a hacer conmigo después de cenar? Pasa palabra. No, con la F la respuesta concreta era... Fingir, Carlos, fingir.